Estoy pensando, tu cuerpo mi domina, te estás tentando Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Renata y bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy les tengo un story time Y sí, yo sé que la calidad está terrible, pero yo tengo mucho tiempo y duro mucho tiempo en el carro Bueno, pues vamos a utilizar ese tiempo del carro, que no tengo tiempo para grabar Y vamos a grabar en el carro Ok, déjame buscarme Ok, entonces, en el story time de hoy les voy a hablar sobre algo que me pasó en Punta Cana Una vez que yo fui con mis amigos para Semana Santa, o sea, Spring Break, como ustedes quieran llamar Y fue casi como yo me ahogo montando kayak, porque Renata es un idiota, sí, yo sé Y Luca también es un idiota porque él no me ha ayudado en Punta Heavy El mundo es que yo estoy, dije, chilling, ay sí, nos despertamos un día y estábamos súper aburridos, no teníamos nada que hacer Se cae el celular Nos despertamos un día y no teníamos nada que hacer Y era como que, full, ¿qué hacemos? Y yo dije, vamos a montar kayak Y yo dije, wow, yo no es que mi vida ha hecho eso, o sea, vamos a montar kayak Entonces, entonces dijimos, dije F*** Entonces full, dijimos que íbamos a montar kayak Y nosotros dije, full, que sé yo, que yo nunca había hecho eso Y él dije, súper chulo Entonces yo estaba como que, vamos a montar kayak Peor idea del mundo, no sé Señor, esto es un challenge para mí, pero nada, vamos a lograrlo El punto es que peor idea del mundo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Renata, no Es súper chulo montar kayak, en verdad, o sea, sí Pero como que ese día no estaba para mí No sé El punto es que estamos chilling, montando kayak Y llegamos, dije, leísimos, o sea, ustedes ven, dije, la división que está en la playa Que como que uno no se puede pasar ahí, bueno, nos pasamos de eso Y estaban todos los guardias, dije, dije, los guardias Los guardias, estaban, dije, wow Y yo, qué, ven, pepe, pepe, tocando un pila de piso, qué sé yo qué Y uno, dije, wey, ok Estamos rema, que rema, rema, que rema Tratando de devolvernos, pues tú sabes que las olas, eso, el mar, mira, con el mar no se relaja Y yo, dije, full, está bien En una Nosotros nos hemos cansado ya, de verdad, o sea Eso es una cosa que cansa, dije, demasiado, o sea, dije, tan esto, dije O sea, loco, no No, 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 no Es un deporte, mega ejercicio, mega todo Eso es 100% completo El punto es que nada, chilling, nos hartamos Nosotros nos hartamos Y dijimos, dije, ok Vámonos de aquí Estaban los dos amigos míos, o sea, estábamos en pareja Era, y habían dos que estaban individuales Los dos amigos míos llegan a salir, chilling, no sé yo qué Y Luca y yo nos estamos viviendo al salir, verdad ¿Qué pasa? Nosotros no sabíamos lo siguiente Y que antes de que tú llegues como que a la orilla donde están las olas Y como súper mega loca Uno tiene que salirse del kayak Nosotros queríamos salir montados en el kayak ¿Por qué? No sé Bueno, pues Luca, como buen hombre que es Ok, nos estamos acercando aquí Donde empieza a dar vuelta el asunto Él se dio cuenta como que eso iba a pasar Y Luca se apió Él se tiró así Buf, bye Y después, ¿qué hago? Chilling, se tiró No pasa nada Y Renata está montada en el kayak todavía ¿Por qué? Porque mi vida es así de ¿Por qué? Porque mi vida es así de especial Normal Renata está montada en el kayak todavía Ok ¿Y qué vamos a hacer? No sé Yo estoy viendo de que Cómo yo me voy a ahogar Cómo yo, cómo me va a pasar de todo Cómo yo no sé Concha, que se cae Ok Entonces Renata está viendo todo eso Toda esa faceta que va a pasar Dí que yo me voy a caer Que me voy a morir Que me voy a ahogar Que yo no sé Que yo va a pasar O sea, ese momento como que tú ves todo Dí que súper mega rápido Pero realmente está pasando todo en segundos Y como que Yo no sé El punto es que Nada Yo empecé a dar vuelta Como una loca ahí ¿Sabes? Cuando uno está en la orilla del mar Que uno como que está jugando Dí que con las olas Porque eso es vida de chulo Y tú empiezas como que a moverte Que tú no te puedes ni controlar Que tú no te puedes contigo misma Bueno, yo estaba así Con el kayak Y todos los lifeguards Y todo el Oye, mira Yo fui la sensación de esa playa Yo pasé una vergüenza del diache Eso era vuelta que vuelta Vuelta que vuelta Y que qué sé yo Y yo gritando Y me estaba ahogando Y no podía respirar No podía hacer nada Nada Y adivinen qué Cuando ya yo logro Casi salirme Adivinen qué me pasa Nada De nada Se le quedó atrabancado El panty Del freaking traje de baño En el kayak O sea, se enganchó Así como que ¡Click! Yo estaba rodando Con tu kayak de nuevo Pero con él agarrado Tú me entiendes Como que si yo te hubiera agarrado Como si él fuera un perro Bueno, yo si yo fuera un perro Y yo tuviera la cadena Y O sea, yo no puedo hacer ¡Yo no puedo! Yo no sabía Que yo estaba haciendo Todo esto Reminder Todo el mundo En la playa Todo El freaking mundo En la fucking playa Me estaba viendo Me estaba viendo todo el mundo Y todo el mundo estaba asustado Y estaban todos los Todos los Óyeme Eran diferentes hoteles Y había De vaina de los otros hoteles Habían de que lifeguards viniendo De que ¡Way! ¿Qué está pasando? Y vinieron Se metieron a la playa Mira, una sensación Y todo esto Y ese amigo Los que están explotados De la risa Y Luca estaba ¿Y qué yo voy a hacer? O sea Típico hombre normal Él vio que hubo Él se iba a joder Y se tiró Y no es que él sea malo Es que eso es lo que uno hace Por instinto ¿Tú me entiendes? Después de ahí Él estaba tratando de ayudarme Pero él no podía Porque ¿Quién puede contra la naturaleza? Nadie Y nada Y Después Logro salir de ahí Me pongo pilas de shake Y yo estaba Dí que así No podía Estaba tosiendo muchísimo No podía ni respirar Que si yo qué Yo estaba vuelto a loca Todo el mundo me hablaba Y yo me quedaba Dí que Como en shock Normal Entonces ¿Cómo le seguía diciendo? Ya Después de que yo salgo De todo eso Que me estoy volviendo loca Que estoy Dí que O sea La gente me hablaba Y yo me quedaba Dí que O sea Yo estaba en shock Yo no sé Yo no sé Nada Yo estaba Dí que Y la gente me hablaba Como que reacciona Y yo estaba Dí que O sea Yo acabo Yo acabo De casi morir Me estuve Chile No Así Hasta que Nada En una estamos caminando Ya Yéndonos para Como si fuese Para la habitación O sea Saliendo de la playa Para ir para la habitación Y esta una morena Viene a donde a mí Como de otros países Dí que Yo soy doctora Tú necesitas algo Te cortaste Que si o qué Porque esa es otra Me hizo un guayón Con el cosa En el lateral Como del mulo Oye Me mira O sea Renata estaba casi Dí que Dí que En el cielo O sea Gone forever Yo mira Gracias señor Que a mí no me pasó nada Pero mira Yo me estaba cagando Y lo que a mí me estaba pasando Es mira No hay nada Más desesperante Que tú no puedes respirar Porque tú te estás ahogando Ahogando con agua O sea Men ¿Cómo así? No No, 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 no Eso no No puede pasar Y nada Básicamente eso fue lo que pasó Estoy entrando a una plaza Ahora mismo Perdón que se puso feo la luz Pero esperen de verdad Que les haya gustado este video Si les gustó Yo no sé cómo yo voy a apagar esto Si les gustó el video No se olviden de darle like Suscribirse Darme amor Este fue un video tipo vlog Porque Estoy en parciales Y cuando tú te en parciales Tú no tienes tiempo para nada No No hay tiempo No No Sí Ahora yo voy para la tienda No mentira Yo voy para un café A verme un café Esperar a que mis amigas salgan Mis amigas Claro Mis hermanas salgan de clase Para que se vayan conmigo para la casa Así que ¡Woo! Ahí vamos Nada De verdad Los quiero mucho Hablamos ¡Hablamos en el próximo video! ¡Bye! ¡Hablamos en el próximo video! 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 Gracias.